¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Benjamín Martínez Ortega y aquí de la comunidad de Santa María Siten de G, municipio de Jocotitlán. Estamos aquí en el Estado de México. En esta ocasión vamos a compartir un poquito de lo que hemos hecho en el campo. Llevamos tentativamente cuatro ciclos en el campo, en específico en la siembra de maíz. Estamos trabajando ahorita ya con los productos de Yara que nos han dado buenos resultados, ya que anteriormente en nuestros inicios pues iniciamos con lo convencional, lo tradicional, pero como siempre nos los han dicho, nos los han inculcado desde casa y un gran amigo que me dijo siempre hay que innovar, innovar y esa es la misión de su servidor, innovar el campo y trabajar por qué no para la familia y buscamos grandes retos, buscamos romper ese paradigma que en su momento existió y ver que mi comunidad, a la que quiero mucho, que salga adelante porque realmente sí, sí, se puede vivir del campo, lo vemos y aquí están los resultados porque como hemos dicho las plantas no mienten y aquí las plantas no son paleros ni paleras de nadie, aquí están y es bonito innovar, es bonito crecer y bueno pues los productos de Yara nos han venido a ser cómplices de nuestro logro, de nuestras metas que en su momento nos trazamos porque fuimos, fuimos uno más pero hoy ya no, hoy quisimos innovar y pues bueno no, tampoco nos cerramos y no nos vamos a casar en su momento con X marca, pero en esta ocasión Yara nos ha estado ofreciendo muy buenos productos, su portafolio está completo, todo su paquete tecnológico está de 10, iniciamos desde la siembra, desde la preparación con el Teplosinc, que ya trae 5 cosa que nos hace falta mucho para lograr y para llegar al éxito, sembramos con eso, preparamos con eso, sembramos sembramos y luego luego enseguida con su primer abone que es Yaramila Star, un producto muy chingón, muy chingón la verdad, de ahí 45 días después con este Nitromac, que la verdad se comporta a la altura, no se volatiliza, eso es lo que más nos llama la atención y claro no pueden faltar sus respectivos foliares, estuvimos ocupando y bueno mucho el Maze Books, es el que nos ha dado la pauta, es el que nos ha sacado adelante y aquí está y pues sin más, bonita tarde